Se nos fue un grande de la música peruana, un hombre noble, siempre sonriente, pero sobre todo con un incomparable talento. Se fue, pero su legado musical continuará por siempre. Cuando yo pueda, yo te uniré en la tierra, contigo Perú. Sus composiciones, muchas de ellas inspiradas en su vida sentimental, fueron escritas cuando vivía en el distrito del Rimac, donde vivió desde su infancia. Sus creaciones más emblemáticas son cuando llora mi guitarra, yo tengo una pena, cariño bonito, regresa. Su obra es tan prolífica que es difícil elegir un solo tema, pero para el compositor José Escajadillo, la canción contigo Perú es la melodía más importante de los últimos tiempos. Tiene más de 60 años escribiendo, o casi 60 años escribiendo, ha escrito muchísimo, pero indudablemente donde más ha destacado es en las canciones patrias. Sin dejar de lado, por si acaso, y te estoy hablando de Contigo Perú, es realmente un himno de amor a la patria. Te daré la vida, y cuando me muera, me uniré en la tierra, contigo Perú. Esa es una canción realmente que llena todo el alma. El presidente ejecutivo de Abday aseguró que regresa en su canción más emblemática. Las melodías que él le ponía a sus canciones, a pesar de no ser músico, eran melodías muy pegajosas. Sabía dónde poner el coro, pero regresa. Cuando uno está en una peña, todo el mundo canta sus canciones. Son canciones que nacen del día a día de cada peruano. Pero no solo artistas peruanos han cantado sus composiciones. Artistas internacionales se suman a esta lista, como los españoles Rafael y Julio Iglesias, entre otros grandes cantantes. Es solitario, sin su cariño me muero. Guitarra. Su talento fue reconocido internacionalmente en 1983, cuando fue galardonado por la OEA con el título de Patrimonio de América. Nuestro querido Augusto Polo Campos es el autor que más canciones le ha hecho a la patria. Siempre lo recordaremos como un grande de la música peruana. Y cuando me muera, se dé el olor y unirme en mi tierra contigo, contigo Perú. Yo quiero el arte de mi vida y cuando me muera, unirme en la tierra contigo Perú. Yo quiero el arte de mi vida y cuando me muera, unirme en la tierra contigo, contigo Perú.